...haber originado este incendio. Acudió Moscú de haber bombardeado una de sus bases. El líder de Wagner era un fiel aliado de Putin y había apoyado la invasión de Ucrania. Comenzó siendo cocinero de Putin y acabó como dueño de un ejército privado de 50.000 mercenarios que opera en más de 40 países. Ahora Putin lo llama terrorista. Los servicios de inteligencia informaron al liderazgo de la Cámara Baja y del Senado, así como al presidente Biden, de todo lo que estaba sucediendo. El liderazgo del Pentágono y del Consejo Nacional de Seguridad cancelaron todos sus viajes pendientes para quedarse en Washington y ver lo que ocurre en Rusia en las próximas horas. En Washington, Pablo Gato, Univision. La aprobación de la Corte Suprema a la política migratoria del presidente Biden despeja luna sobre las nuevas prioridades de deportación de inmigrantes irregulares. Romy de Frías nos explica cuáles son precisamente esas nuevas prioridades. La decisión de la Corte Suprema da luz verde al gobierno del presidente Biden para mantener la prioridad de deportaciones establecidas a principio de su administración. Quiere decir que esos inmigrantes que han estado aquí por mucho tiempo, que tienen familia, que han parado los impuestos, en verdad son contribuyentes de la sociedad aquí en los Estados Unidos y no deberían ser deportados así de fácil. El memorando de septiembre del 2021 del secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, indica que ser indocumentado no condena a un inmigrante para ser deportado. Y de esa manera yo siento que se está también alcanzando lo que se hizo, la promesa que hizo el presidente Biden, que no iba a separar familias indiscriminadamente. Hablamos con un abogado de inmigración sobre cuáles serían los inmigrantes en la lista de prioridad para la deportación. Estos inmigrantes que tengan una convicción de telonía agravante, que sean amenazas a la sociedad o amenazas a la seguridad nacional o a la seguridad de la fronteriza. Esto quiere decir que bajo la primera categoría, seguridad nacional, si ha participado o es sospechoso de participar en actos de terrorismo, actividades de espionaje o representa una amenaza a la seguridad nacional, podría ser deportado de inmediato. En la segunda categoría, seguridad fronteriza, si fue detenido en la frontera o en un puerto de entrada, mientras intentaba ingresar ilegalmente a los Estados Unidos a partir del 1 de noviembre del 2020, estaría en la lista de prioridades. Bajo la tercera categoría, si el inmigrante representa una amenaza para la seguridad pública, ha sido condenado por un delito grave o por un delito relacionado con pandillas, estaría bajo la mira de los agentes migratorios. Sin embargo, el paro de la Corte Suprema también va a ser como un amparo para esos inmigrantes que se encuentran en procedimientos de deportación. Van a poder pedir al juez o al fiscal que destituyen el caso. Y para esos inmigrantes que entraron antes del título 42, va a ser más fácil poder salir con fianza. El memorando instruye a los agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas ICE a no detener y deportar a trabajadores agrícolas, ancianos y aquellos que eran vulnerables bajo la administración del presidente Trump. Desde Los Ángeles, California, Romney Fías, Univision. Y la siguiente es la historia de un sueño truncado. Un adolescente hondureño de 17 años salió de su país hacia los Estados Unidos en busca de un mejor futuro. Unos días más tarde, yacía sin vida tras ser encontrada en un centro de detención migratoria. Su cadáver fue repatriado a su país. Su familia hoy exige explicaciones sobre lo sucedido. Claudia Mendoza nos sorprende. A concujada y con evidente sufrimiento en su rostro, Norma Sarayi Maradiaga contaba cada minuto que transcurría. Yo soy madre y como madre jamás me esperaba ver que me traigan un hijo de esta manera. En el aeropuerto internacional en San Pedro Sula, el tiempo parecía haberse detenido. Aguardaba con su corazón roto que las autoridades hondureñas le entregaran el cuerpo de su hijo, Ángel Eduardo Maradiaga, quien partió desde su pueblo natal Lloro hacia los Estados Unidos el 25 de abril en busca de un mejor futuro. Él tenía sueño, su sueño era salir adelante, en principal llevaba en mente su carrera de fútbol, trabajaba para tener, para hacer alguien mejor, decía él. Pero ese sueño se truncó el 5 de mayo, después de que Ángel se entregó a migración y fue llevado a un albergue en Florida. Allí permaneció pocos días hasta que las autoridades del centro informaron que el adolescente, quien padecía de epilepsia, fue encontrado inconsciente, quien fue trasladado a un hospital en donde se le dio reanimación cardiopulmonar, pero todo fue en vano porque falleció. No sé si es que ha abandonado el caso o es que no le ponen interés, ¿verdad? Pero sí necesitamos una respuesta positiva para nosotros saber cuál fue la causa de la muerte del cipote. La angustia ante espera terminó casi dos meses después de su muerte. El cuerpo en Perú no llegó a Bulturas, sino a Taúd y envuelto en una bolsa. La angustia ante espera terminó casi dos meses después de su muerte. La angustia ante espera terminó un dominio residencial debido a fallas estructurales. Las víctimas fueron recordadas hoy en una ceremonia con funcionarios locales y familiares de las víctimas en las que se encendió una antorcha y se leyeron los nomes de los fallecidos. Una nueva ola de tornillos ha afectado a varios estados del centro-oeste del país, dejando lesionados y destrucción. En Wyoming y Oklahoma se reportan viviendas destruidas, cortes de electricidad y carreteras bloqueadas. Y esto mientras en el sur se enfrentan temperaturas extremas que han obligado a las autoridades a establecer alertas para la población. Y el Caribe experimenta una temporada ciclónica ya muy activa. Guillermo González con más detalles. El impacto más devastador se produjo en Wyoming, donde un tornado hirió a por lo menos ocho personas y causó enormes destrozos. Ocurrió en una mina llamada North Antílope, en el condado Campbell. Seis de los heridos sufrieron lesiones leves, mientras otro tuvo que ser llevado al hospital. Estas otras imágenes corresponden al paso de devastadores tornados que tocaron tierra en Oklahoma, dejando a su paso casas destruidas, tendidos eléctricos caídos y calles y carreteras colapsadas. En estas imágenes un cazador de tornados capta los aterradores momentos del impacto de uno de ellos en Wyoming. Imágenes que se repitieron mostrando la fuerza de la naturaleza. Entre tanto, en el Caribe, por primera vez en la historia, dos tormentas tropicales viajan aguas adentro, una tras otra. Por fortuna, ninguna de las dos ha ocasionado problemas mayores. Al mismo tiempo, una extenuante ola de intenso calor continúa azotando a estados como Texas, donde se han registrado temperaturas extremas de tres dígitos. También allí, las autoridades han lanzado alertas para que las personas se protejan. Pero el mal tiempo está lejos de terminar, al menos en una extensa zona del país, según indican las predicciones. Las autoridades recomiendan seguir de cerca los desarrollos y los avisos. El Servicio Nacional del Tiempo, no por sus siglas en inglés, ha emitido alertas sobre tiempo severo en varios estados para este fin de semana, especialmente en Mississippi, Tennessee y Ohio. Las alertas incluyen la posibilidad de tormentas muy fuertes y tornados que podrían causar enormes daños. Regreso último. Gracias, Guillermo. El estado de California creó en la década de los 80 un fondo de pensiones para boxeadores profesionales que hayan combatido durante al menos 70 saltos en ese estado. El fondo fue creado con dineros que se les deduce a los promotores de las peleas. La idea era proveer un retiro digno a boxeadores que con mucha frecuencia terminan enfermos y desamparados. Pero muchos de ellos desconocen esa pensión de la que nos habla Jaime García. Cuando estamos donde vengamos, damos todo por el todo. Campeón mundial de peso pluma en 1997, Héctor Bizarraga es un destacado policía retirado de Imperial California, quien con el boxeo en la sangre instaló un moderno gimnasio en el patio trasero de su casa, en el que con su esposa entrena decenas de niños y adolescentes. Para darles a los jóvenes lo que necesitan para hacer un cambio. Hace dos meses este gimnasio solo era un sueño, pero Héctor Bizarraga recibió la noticia de que la Comisión Atlética de California tenía un cheque de 39 mil dólares para él, de la pensión para boxeadores retirados en California, que muchos lo han cobrado. Este es un programa único que solamente existe en California. California es una pensión que es elegible para boxeadores que pelearon una cantidad de rounds en ese estado. Sí, supe en los ochentas, pero ya se me ha olvidado. En su página electrónica, la Comisión Atlética de California tiene una lista de 206 boxeadores hispanos que no han recibido esta pensión de retiro. Es un fondo de 2.5 millones de dólares que puede ser distribuido entre las personas que tengan derecho a él. Con la base de datos de quienes tramitan un pasaporte mexicano y los registros del Consejo Mundial de Boxeo, se está buscando a esos boxeadores. Incluso la viuda de un boxeador ya fallecido puede reclamar estos recursos. La pensión se creó en 1982 para los boxeadores de más de 50 años y con 75 rounds programados en California para pelear, usando fondos descontados a los promotores de los combates. Y el día de hoy hemos encontrado aproximadamente a 23 personas. Gracias a una vez más a la persona que me contactó para recordarme de ese dinero que realmente está bien invertido. En Imperial, California, Jaime García, Univision. Dry Eye Foundation, una organización sin fines de lucro, ha identificado más de 200 gotas para los ojos vendidas en línea que tienen problemas, problemas de seguridad, que las hacen potencialmente peligrosas. La organización ha informado de todos los productos a la Administración de Alimentos y Medicamentos y continúa manteniendo una lista de vigilancia. El exgobernador Enrique Capriles inscribió este sábado en las primarias que la oposición de Venezuela celebrará el 22 de octubre. Capriles buscará hacerse por tercera vez con una candidatura de una coalición para enfrentar al chavismo en las presidenciales de 2024. El político presentó hoy los requisitos ante la Comisión Nacional de Primarias en Caracas para medirse en las internas. Con él ya son 13 los candidatos inscritos. Y Guatemala decidirá mañana domingo su futuro por los próximos cuatro años con la aceleración de elecciones generales en unos comicios en donde elegirán al sucesor Alejandro Giammattei, acusado por la sucesión y organizaciones internacionales de reprimir a jueces, fiscales, periodistas de México, algunos de los cuales se vieron obligados a exiliarse y otros terminaron en la cárcel. Yo esperaría que todo fuera totalmente transparente, cosa que realmente no creo que se dé aquí en Guatemala en estos momentos. En este momento creo que las elecciones están muy nebulosas para todos. Tenemos la esperanza que la gente se vuelve a votar. Los poco más de 9 millones de guatemaltecos habilitados para emitir su voto también definirán a los 160 diputados al Congreso para el periodo 2024-2028 y las 340 nuevas corporaciones municipales. Al regresar, San Antonio le da la bienvenida a su nueva estrella, el jurador francés E. Baloncesto, Víctor Benbañata. Y el nuevo técnico del TRI, Jaime Lozano, se muestra confiado para el desafío de mañana, Antonio Lípez. Este dominio en el punto de la oposición en México se une para tratar de ganarle al partido del presidente López Obrador. Le preguntamos a la senadora panista Xochitl Galvez si quiere ser la primera presidenta de México. Los republicanos critican de favoritismo al acuerdo que le gritó la cárcel al hijo del presidente contra Biden. Lo discutimos con nuestro panel político. Y el beatboxer latinoamericano más famoso del mundo nos muestra la objeza que tiene entre sus lados. Todo en el punto. ¡Corte! Bus Móvil me buscó para dirigir su nuevo comercial para los latinos y que nos aconsejaras sobre lo que nos interesa. Fácil, les dije, estar siempre conectados con los nuestros. No está con la suegra. ¿En qué creen? Busca una cuenta con las redes 5G más grandes del país. Los Ángeles, Dallas, Chicago, ya tenemos la señal al máximo. Y esto es solo el principio, ¿eh? Vete aquí en la bus y llévate el Samsung A23 gratis. ¿Gratis? ¡Acción! La primera caricia es inolvidable. Ampers es la marca número uno recomendada por pediatras. ¿Qué acaricia a tu bebé? Ayudando a mantener la piel de quien más amas, más seca y más saludable. Ampers. ¿Qué? ¡Córum de controles! No, no, no. ¡Socasón de aquí! A las 530 por las 30, 1002 30, Pacífico. Provinición. El evento Tiempo de manejar Chevy del 4 de julio es ahora. Con ofertas increíbles en el cielo de verano. La caminita tamaño completo número uno en ventas en California. La Verge comenzando en menos de $36,000 y Treblazer con $33 millas por galón en carretera Obtén 1.9% de financiamiento en la Silverado 1500 Selfie Turbo Max 2023 U obtén un valor total de $5,750 dólares al intercambiar un vehículo elegible Avanza a tu manera, Audi Q5 Para la aventura Para las subidas Para las aplicadas Para remorcar Por ser premium Por ser capaz La línea GMC 84 Premium y capaz Es el grado profesional del GMC O reciba 0.9% a 3 de más de $1.200 dólares de asistencia de intercambio En un modelo Cierna En Kaiser Permanente Cuidamos a quienes hacen que tu familia sea tu familia Por eso trabajamos juntos para brindarles la calidad de cuidado y el cariño que cualquier familia brindaría Kaiser Permanente para todo lo que tú eres A la hora de comprar un auto, cuente con Car Pros Aquí les brindamos la mejor experiencia de compra y extraordinarias ofertas como esta Ariente del totalmente eléctrico Kia EV6 Con paros de solo $399 al mes Visita a los carros Kia a Moreno Valley Vives para alcanzar tus sueños Vivimos para divorciarte si el precio de tu vuelo baja En el torneo más esperado de la región Mañana Trinidad y Tobago contra St. Kitts & Neves A las 3.2.12 Pacífico Después En un partido clave México contra Honduras A las 8.7.5 Pacífico Vive la Copa Oro Por Univision y TUDM El número uno del draft de la NBA Víctor Benbañama aterrizó en San Antonio Donde fue recibido por una multitud de aficionados Que esperaban ver al nuevo miembro de los San Antonio Spurs El joven francés de 7 pies y 5 pulgadas de altura 2.24 metros Fue elegido primero en la general por los Spurs En este draft celebrado en Nueva York este jueves La selección mexicana arrancará su participación en la Copa Oro De la mano de Jaime Lozano En conferencia de prensa previa al duelo de este domingo ante Honduras Lozano dijo que quiere una selección mexicana que sea protagonista Sandra Rueves con sus palabras Después de 8 años Nuevamente un mexicano llevará las riendas de la selección mexicana de fútbol Jaime Lozano debutará mañana contra Honduras En el primer duelo de la fase de grupos de Copa Oro Estoy muy emocionado, contento y con la certeza de que el equipo va a salir mañana A dar un buen primer paso y lo menos que podemos hacer el día de mañana Y lo que resta del torneo es dejar la vida en cada jurada y en cada partido El director técnico interino reconoció la necesidad de comenzar con victoria el torneo Esto después del fracaso en las semifinales de la CONCACAF Que tuvo como consecuencia la salida del argentino Diego Coca Quien estuvo apenas 4 meses al frente del tricolor El compromiso siempre conmigo en donde mi padre va a ser lo mejor de mi, de mi cuerpo técnico Sacar el mayor rendimiento de mis jugadores y evidentemente potenciarlos Por su parte Guillermo Ochoa, portero titular, habló del rival en turno Sabemos que es un equipo que es peligroso por su funcionamiento Por la manera en la que tienen de jugar Que obviamente no tenemos que confiarnos y no lo podemos hacer Porque tienen jugadores con talento y con calidad Por lo que aseguró que será un partido difícil Y reconoció que la selección no está viviendo su mejor momento Además aseguró que respeta la opinión de los aficionados Que exigen cada vez más mejores resultados Pero dijo no estar de acuerdo con la manera en que lo expresan El aficionado por supuesto está en su derecho de estar contento De estar triste, de exigir Por supuesto yo lo comparto algunas veces Y nunca más bien compartiré los insultos Y es que los aficionados se sienten desilusionados con el equipo Pues en los últimos partidos dicen les han fallado Antes si tenía como ese espíritu de jugar a la selección Verla, hacer planes y demás Hoy en día la verdad es que ya no Me ha decepcionado muchísimo Ahora tendrán una nueva oportunidad para recuperar la confianza De quienes verán mañana ese partido inaugural de Tri en la Copa Oro En la ciudad de Houston, Texas Aún hay hueleco para asistir al partido México contra Honduras En el NRG Stadium Que tiene una capacidad para 70.000 aficionados Aunque solo se espera que asistan 50.000 Desde la Ciudad de México, Sandra Arguelles, Univision Y siguiendo con la selección mexicana Ya reportó una baja para su encuentro de mañana frente a Honduras Sebastián Córdoba finalmente no formará parte de la convocatoria Guadalupe Flores con más información deportiva Muy buenas noches, que gusto saludarlos con lo más importante hasta este momento La información del mundo deportivo y de la selección nacional mexicana Que está a nada de iniciar su participación en la Copa Oro Y quien mejor que Gibran Araige Para darnos los pormenores del tricolor Voy contigo, Gibran Saludos Lupita Malas noticias para la selección mexicana De cara al debut en la Copa Oro Este domingo enfrentando a Honduras Ya que causó baja Sebastián Córdoba Por un tema de pubalgia Tiene un cuadro de pubalgia Por lo cual ha decidido el cuerpo técnico Regresarlo a Tigres Para que continúe su rehabilitación Y su lugar será tomado por Diego Lainez Que llega este mismo sábado a Houston Torreo de la Eurocopa Sub-21 fase de grupos En el sector de España Entre toda Croacia En el ULST Stadium de Bucadest En Rumanía Un rumbo en apenas a los 25 segundos Del encuentro matado por Abel Ruiz Que por cierto era fuera de lugar Fue suficiente para que la Roja consiguiera los 3 puntos España se enfrentará a Ucrania el próximo martes La selección nacional mexicana Inicia su camino en la Copa Oro Este domingo enfrentando a Honduras En un partidazo Interdita a partir de las 8 pm Del este 7 del centro 5 del Pacífico Vívelo por Univisión Y tu DL En el béisbol de las grandes ligas Y en el diamante de Yankee State New York Yankees Ante la novena de Texas Rangers Con una solitaria carrera en casa Los Yankees se quedaron con el triunfo Es el número 42 Al pesar solo 35 derrotas en esta temporada El baño se queda con una marca de 47-29 al momento Quedan perfectamente bien informados Esto fue lo más destacado en los deportes Regreso con ustedes Que tengan excelente noche Y al regreso de la pausa Les contamos qué país ganó El concurso Miss International Queen Que premia a las mujeres traves La primera caricia es inolvidable Pampers es la marca número uno recomendada por pediatras Que acaricia a tu bebé Ayudando a mantener la piel de quien más amas Más seca y más saludable Pampers Soy Alfonso Albaiza Jefe global de diseño en Misa Y aquí rompemos todos los bordes En Misa Nos atrevemos a diseñar autos únicos Para que cada milla sea emocionante ¿Y si no puedo dejar de pensar en el tiempo que estoy en Misa? ¿Y si todo lo que hago no es suficiente? ¿Y si manejo mi diabetes de otra manera? Ahora con Mungyaro Una vez a la semana puedo hacerlo Mungyaro ayuda a tu cuerpo a regular el azúcar en la sangre Ya que consumas menos alimentos Tres de cada cuatro personas alcanzaron una 1C menor al 7% Además, quienes usaron Mungyaro perdieron hasta 25 litras Mungyaro no es para personas con diabetes tipo 1 o menores de 18 años No usas Mungyaro si eres alérgico a este O si tú o tu familia padecen de carcinoma medular de tiroides O síndrome de Leoplast en la crina múltiple tipo 2 Suspende el uso de Mungyaro y llama a tu médico de inmediato Si tienes una reacción alérgica Un montón de inflamación en el cuello Dolor de estómago severo Cambios en la visión O retinopatía diabética Serios efectos secundarios pueden incluir pancreatitis y problemas de reciclo El uso de Mungyaro con una sulfoniluria o insulina Aumente el riesgo de bajo nivel de azúcar en la sangre Infórmele a tu médico si estás lactando Estás embarazada o planeas estarlo Efectos secundarios incluyen nausea y vómito y diarrea Lo que causa deshidratación y podría empeorar problemas renales Ahora puedo manejar mi diabetes de otra manera con Mungyaro Pregúntale a tu médico por Mungyaro Policía de narcóticos ¿Me debe haber una equivocación? ¡Déjeme! ¡Déjeme! Mujer, este no es el día que está con la medicina Agua La vida depende de ella Así que por el amor al agua cuidemos cada gota Con lluvia o con sol Por el amor al agua California Hagamos nuestra paz Para preservar todo esto La familia RS de SUVs Chevy lo tiene todo Ya sea que quieras una pantalla táctil de 10.2 pulgadas en diagonal en la Blazer O la paz mental adicional que te da Chevy Safety Assist Estándar en todas las SUVs Chevy 2023 Yo creo que más te guste O arrendatarios actuales calificados Pueden obtener esta Equinox por alrededor de 199 dólares al mes Y obtener 1.9% de financiamiento en todas las Equinox 2023 Familia este lunes en Despierta América Arrancamos con Alan Thatcher y Lindsey Castinelli Y todo lo que está pasando en la Copa Oro Además te decimos lo que debes tener en tu casa para traer la buena suerte Y aquí primero llegan los hijos de Jenny Rivera a nuestra casa A lanzar su proyecto Misión Cumplida Te esperamos en Despierta América Tu programa favorito de todas las mañanas Aquí tú siempre eres el invitado especial En el mes del orgullo LGBTQ+, se realizan numerosos eventos para la comunidad Como en Tailandia Donde una joven holandesa se hizo con el título de Miss International Queen 2023 este sábado Este es un evento conocido como el mayor certamen de transexuales en el mundo Países Bajos se impuso a 22 concursantes y se quedó con la corona por primera vez Singapur y Estados Unidos se aseguraron el segundo y tercer puesto respectivamente Creado hace 17 años El concurso fomenta la aceptación de las mujeres transexuales en la sociedad Y así nos despedimos Los esperamos mañana con más noticias Que descansen La temporada de incendios en California ahora es todo el año Pero en épocas de calor el reto es mayor ¿Qué podemos esperar este verano? Un experto nos explica Millones de pasajeros en California estarán viajando en automóviles Trenes y aviones en esta época veraniega Hay importantes consejos que usted debe saber Es una queja que tienen muchísimos consumidores en el estado de California Los problemas con los contratistas que renuevan una vivienda Hablaremos sobre las advertencias que debemos seguir Y lo que hay que evitar a la hora de contratar sus servicios ¿Cómo están? Les saluda Osvaldo Borraez Bienvenidos al Punto California Desde hace un tiempo hasta la fecha Los expertos nos vienen diciendo que en California Ya no hay una temporada de incendios Porque todo el año puede considerarse que hay riesgo De que se prendan nuestras montañas, bosques Y ahora que estamos en el verano y llega el calor El llamado es estar mejor preparados para hablar sobre este tema Entonces vamos a enlazar con Rigo Herrera Del Departamento de Protección Forestal Y lucha contra incendios en California Y obviamente que debemos comenzar por saber Primero que nada, Rigo ¿Qué ha cambiado de unos años hasta ahora en lo que se refiere a incendios? ¿Por qué hay más riesgo? ¿Y qué tiene que ver el cambio climático con todo eso? Buenas tardes, gracias por traerme aquí La primera cosa que tenemos que platicar es Si este año trajo mucha lluvia Y que causó mucho pasto fino que crezca Lo que está causando con eso es que Una chispa puede causar un incendio forestal O un incendio que crezca muy rápido Porque el pasto seco es muy fácil para quemarse Bueno, y también hemos visto que los incendios son más agresivos Y duran más tiempo ¿Eso a qué se debe? ¿A los materiales de construcción? ¿Al hecho de que la maleza está demasiado seca? ¿Los árboles han sido afectados por la sequía? ¿A qué se debe todo esto? Sí, puede ser, es combinación de varias cosas Una puede ser, es por los árboles que están secos Por la sequía que tuvimos hace tres años Tres años seguidos Que causó muchos árboles que sequen Y caigan Y hasta nos puedan quitar Ahora están secos Y cuando hay un incendio cerca Puede causar que todo eso Causa incendios forestales grandes Y fuera de nuestro control Es eso del clima Lluvia hemos tenido Y ahora, este año por lo menos De los años anteriores Todo ha estado seco Y es una combinación de todo esto Que está pasando Claro que sí ¿Qué tanto están preparados Nuestros equipos de emergencia? ¿Falta más personal O entrenamiento? ¿O tal vez equipo? Lo que estamos haciendo ahorita Es trayendo todos los bomberos Que estaban descansando Entre el invierno Los estamos preparando Y entrenando Para que lleguen a sus estaciones Y están trabajando O están asignados Y ahorita están todos Por la mayoría de la vez O de la mayoría Están ya regresando sus estaciones En donde van a poder responder A ayudar a las personas Que tienen ayuda O tengan una emergencia O haya un incendio Ahorita estamos a los niveles De kickstaffing Que indica que estamos Con todos los bomberos Que están asignados a la área Están en esas áreas trabajando Y estamos también Trayendo a más personas Que aplicaron Y obtenieron Un buen trabajo Con nosotros Los estamos entrenando Ahorita Usamente Los entrenamos Por tres meses Por tres semanas Para enseñarles Lo básico Hasta lo avanzado Para que puedan ayudar A apagar los incendios O ayudar a más personas Que ocupen Una emergencia O tengan emergencias Bueno queremos Queremos darle las gracias A Rigo Herrera Del departamento De protección forestal Y lucha contra incendios De California Por esta valiosísima Información Al regresar Hablaremos del éxodo De viajeros Que se espera Durante las vacaciones De verano Y los consejos De seguridad Que debemos seguir ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por ciento Por treinta y seis meses En versiones selectas Del Rogue Estas ofertas Todoran para siempre Es la venta De verano En Curacao Bájale al calor Y súbele a la diversión Con descuentos De hasta cincuenta por ciento Aprovecha ofertas Increíbles Como una Samsung Crystal 4K De 65 pulgadas Por solo 449.99 O un aire acondicionado Toscana Por solo 149.99 Disfruta este verano Con hasta un cincuenta por ciento De descuento en Curacao Y en Curacao.com No más No te cambien No más Vas a llamar Dispetro No, Claudia Si ya despecho No se cae Con el mal clima ¿Cómo es O te espejo Mi plan latino TV Por solo 39.99 Al mes Y espejo Mi internet Por solo 49.99 Al mes Llama al 1-877-940-7165 Voy a llamar Dispetro ofrece internet Super rápido Y confiable Con las velocidades De descarga Más constantes Llama ya ¿Será que un ratón Puede cambiar el modo? La 134 Quiere darte la oportunidad De celebrar 100 años de Disney Y Disney No es sobre el alto No es sobre el alto Para saber Cómo participan En el nuevo Paquete de 4 horas De un día Para un parque Aquí Ahora Es donde se entiende Los sueños Disney Cobran Y En Disneyland Resort El verano es la estación preferida del año por muchos para salir a vacacionar especialmente porque los niños no tienen escuela y por el buen tiempo pero dependiendo del lugar de destino hay que viajar tomando ciertas precauciones. Camila Teicier nos habla mas sobre esto en la siguiente entrevista Así es, con el verano en pleno vivo, por supuesto que muchas personas de nuestras comunidades quieren regresar a sus países de origen y no podemos negar que tanto México como Centro y Sudamérica tienen sitios considerados como de alto riesgo por muchas cosas, no solamente la violencia que han organizado, sino son también irregularidades que podrían pasar casi en cualquier parte. Pero vamos a hacer este enlace con Olga Ramudo que es experta en turismo y nos ayuda con el tema, por supuesto que ustedes como, bueno, gente que viene de viajes y ustedes lo saben muy bien, Olga. Hay riesgos muchos. ¿Cómo consideras que estamos ahorita en este momento histórico? ¿Hay más riesgos que antes o son los mismos? ¿Hay más riesgos que antes o son los mismos? Mira Gaby, en realidad los riesgos son los mismos, son los mismos que han habido siempre. ¿Cuál es el problema? Que hoy en día estamos conectados con el internet y toda la información se transmite muy rápidamente y claro entonces la cosa, no es que sean exageradas, pero sí se ponen, tienen labritas ahí o en el puerto de San Antonio todo el mundo está viajando y nunca más personas viajan más eventos hay más labios se basa la información y eso es parte de lo que está pasando pero no ha pasado toda la vida Estamos hablando también de sueltos políticos, momentos de evolución en algunos de nuestros países. Empecemos por esa parte porque hay sitios muy específicos que en México, por ejemplo se notan como no haga esto, sí haga lo otro cuando se trata, por ejemplo, de viajar en coche. ¿Tú crees que hay precauciones que sí se pueden tomar y que son muy prácticas? ¿Estamos en algún sitio? Mira, yo te diría lo único que voy a hacer para mirar es la página del Departamento de Estado de Estados Unidos ahí tú entras y miras la parte de turismo, la parte de viajes va por el país te dice dónde hay problemas dónde hay riesgos, dónde ir y dónde no ir lo que pasa es que las personas no se preparan hoy en día y eso es lo más importante para el viajero es prepararse, estar preparado en el caso de México México es un país muy grande y México indiscutiblemente tiene problemas, pero problemas en ciertas partes no es todo el país que tiene problemas entonces está bien detallado en la página del Departamento de Estados Unidos pues si te dicen en tal lugar que viene también en el mundo muy grande no hay por qué arriesgarse y de hecho tú has participado en una de las dos administraciones gubernamentales también en estas juntas que le dan al gobierno justamente estas cerramientos para saber dónde sí, dónde no, cómo hacerlo en qué se basan ustedes cuando son expertos para dar este tipo de recomendaciones bueno, precisamente el Departamento de Estado nos da la estadística el Departamento de Comercio hoy en día todo es una estadística todo es un número todo está en la página web y ahí es donde uno se arma para las recomendaciones que se dan perfecto muchísimas gracias Olga Ramón experta en turismo por darnos ese aliento fresco para ir a respirar justamente a otra parte a encontrarnos con algo nuevo gracias nos vemos bien pues al volver hablaremos del programa CalFresh ¿Verdad? 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 Gracias. 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 Gracias.